Vamos a retomar la Asamblea Nacional, esta solicitud de juicio político que se presentó el día de ayer con 46 de firmas. Ya se encuentra con nosotros conectada vía Zoom Nathalie Arias, ella es asambleísta por la bancada de Creo. Muy buenos días asambleísta, muchísimas gracias por su conexión esta mañana y quisiera iniciar preguntándole. Hablábamos con usted mismo hace algunas semanas y nos comentaban que no estaban con preocupación de que esto ocurriera. Ahora le pregunto a asambleísta, ¿están tal vez en diálogo con otras bancadas para que no se encuentren los votos y así se dé paso a este juicio político? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad yo sí sostuve que esto iba a suceder. Se esperaba realmente que se presente el documento y de hecho pues sí constituye naturalmente pues una preocupación. Sin embargo, agregué a eso que a raíz de la información que habían incluido dentro del denominado informe de investigación, que podría haber llegado a ser informe pero no de investigación, pues no se encontraban causales en ese sentido para poder llevar a un juicio político a el primer mandatario del Ecuador. Entonces eso es, de hecho continúa de la misma forma porque en realidad pues no hay evidencias en ese sentido, por lo tanto no podrían haber incluido las mismas dentro de una solicitud. Asambleísta, buenos días. Carolina Basante le saluda. Pero en este caso lo que se ha establecido pues es claramente el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. ¿Existe responsabilidad política en el caso de los presuntos delitos de cohecho y omisión? Cohecho y peculado es lo que han incluido, lo que han tratado de describir y en realidad pues al punto en este instante en el que para tratar de identificar el sujeto de estas acciones incluyen a quien han dicho también ha actuado por omisión, es decir, o es sujeto o no ha estado presente, que se definan, pues no, porque en realidad esto es parte de lo que han tratado de estirar al buscar inculpar al presidente de la República. Esto no es cosa menor, la forma en la que han descrito estos hechos es bastante antojadiza, han incurrido en el hecho de tratar de decir que no están tratando de apegarse al 129, igual lo han utilizado como fundamento, es decir, es un documento con una serie de contradicciones bastante evidentes en este punto y además de la misma forma con otra serie también de errores que han tratado de subsanar para presentarlos el día de hoy, después de la convocatoria, el día de hoy al Consejo de Administración Legislativa. Dos errores en este caso, el primero de ellos el documento original por apurados, como tenían la presión en ese sentido de ya presentarlo, entonces han cometido errores de forma y de fondo en la presentación y un error a esto pues también se agrega y que es de hecho pues el que más preocupa, el haber tratado de subsanar estos puntos con un alcance, siendo que ya la documentación que se incluyó la convocatoria del Consejo de Administración Legislativa, en este caso ya estaba adjunta, por lo tanto no se puede agregar así, porque así documentación para este proceso. Asambleísta, esto usted dice que hay tal vez errores de fondo y forma, ¿esto podría constituir y que no pase en el CAL la solicitud de juicio político? Exactamente probable porque tienen los votos, pero arrancarían con vicios en el procedimiento, es decir, solo se podría considerar el día de hoy la documentación que vino adjunta en la convocatoria de las 7 de la noche para hoy a las 7 y media de la noche. Quiero insistir, asambleísta, en la pregunta que le hizo mi compañera y es que vemos que fueron 59 las firmas que respaldan este proceso, realmente no fueron las 104 que votaron a favor del informe del caso encuentro. ¿Ustedes en este momento han tenido ya como bancada acercamiento con otras bancadas que no firmaron, como por ejemplo ciertos asamblistas de Izquierda Democrática o de Pachacuti? Así es, con todas las organizaciones porque incluso dentro de las filas de los proponentes hay quienes no estaban de acuerdo y han sido forzados a la firma, pero ya es de cada uno el poder evidenciar o no si han tenido en este caso la posibilidad de leerlo y de entenderlo, porque ese es un punto también distinto. Muchas personas, lamentablemente, muchos asambleístas firman sin leer, entonces ya será otra la situación. Incluso de ese número que se han sumado, que han sumado sus respaldos, pues incluso de ahí podría bajar una vez que ya se sustancie el proceso y vayan cayendo los argumentos una hora. Pero asambleísta, desde la bancada del Encuentro Nacional hay ya diálogos con otras bancadas para que no se encuentren los votos en el Pleno de la Asamblea. Sin duda alguna ha habido aproximaciones para poder explicar cuáles son los puntos que han sostenido en el informe o en este momento ya en la solicitud de juicio político y cómo se encausan, mejor dicho, no se encausan en lo descrito dentro del artículo 129. Asambleísta, usted ha mencionado que a pesar de que hayan estos ciertos vicios para la calificación, pues al tener los votos podría haber esto dentro del CAL. En este caso, ¿cuál es la expectativa en la Corte Constitucional? ¿Que se archive este proceso? En ese sentido, una vez que la Corte Constitucional conozca, tendrá que emitir un dictamen que debe ser realizado en absoluta independencia. Ya se escuchan también voces de presión a la Corte Constitucional y esto en un régimen democrático e institucional, pues es absolutamente inadmisible. ¿Qué tipo de presiones da la Corte Constitucional? Habemos en este momento menciones dentro de las redes sociales de parte de quienes conforman estas organizaciones políticas para insistir en el tipo de pronunciamiento que debería emitirse. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, asambleísta, por su conexión el día de hoy a Noticias 7. Estaremos pendientes de lo que ocurre en el legislativo. Así es, vamos a una pausa y en breve, pues, vamos a tener más información.